Vale, hoy me veo rarísima y no sé por qué, pero da igual, voy a dejarla ser putisina No sé por qué Hola a todos, yo soy Chiru, para los que no me conocen y bienvenidos a un... Ay Hola a todos, yo soy Chiru, para los que no me conocen y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hoy como veréis en el título os traigo un vídeo que sinceramente ya hice y os gustó bastante y os dije que si os gustaba tanto os haría otra parte y pues nada, aquí tenéis la segunda parte que es que hay en mi móvil y básicamente como cambié de móvil, yo os dije en ese vídeo y va a cambiar de móvil, así que pues nada, aquí os lo tengo, pero actualizado con otro móvil y todo diferente Vale, quiero aclarar una cosa que seguramente habréis visto en la miniatura y es que en la miniatura estoy con un móvil diferente al que os voy a enseñar porque con la miniatura estoy con el móvil con el que estoy grabando, vale Yo grabo con este móvil, con el de la miniatura, pero os voy a enseñar el móvil en el que no grabo con él vamos, con este, y pues nada, que ya os hice el vídeo anterior era de ese móvil básicamente yo grabo con el móvil y por eso pues como no me ocupaba tanto almacenamiento que si grabar, que si redes, que si todo en un móvil, entonces me compré este pero el otro lo sigo grabando con él, ¿qué pasa? que este hace una foto acá que dice chica de qué, entonces he hecho la foto de la miniatura con este y con ese pues, a ver, no puedo hacer una foto de la miniatura con el móvil y encima en la foto sale el móvil, no sé si me entendéis, por eso os he enseñado el móvil con el que estoy grabando, espero que haya desentendido porque estaba aquí dos minutos hablando solo de eso antes de comenzar a enseñaros todo lo que tengo en el móvil, no olvidéis seguirme por mi Instagram y TikTok que son estas dos de aquí, que subo muchísimo contenido, últimamente estoy viciada a TikTok siempre estoy así como un poco viciada a una o a otra, pero en realidad estoy en las dos muy activa y tampoco olvidéis suscribiros y activar la campanita si no lo habéis hecho super fácil en ninguno de los vídeos y ahora sí, sin más hablar, vamos a comenzar vale, os voy a enseñar un poquito todo básicamente yo tengo el Hawaii P30 Lite en el reglo de mis cumpleaños os expliqué un poquito de él que básicamente es el que quería yo y sinceramente ni siquiera le he quitado el plástico este que tiene por aquí porque soy un poco rata y no se lo voy a quitar hasta que me compré una funda que pues sinceramente me la voy a comprar hoy mismo así que no os preocupéis, llevo dos días, tres, dos días con él pero bueno, que me la voy a quitar cuando compré la funda que es este, que sinceramente es el que quería y pues no sé, es que me flipa, no sé, me encanta pues nada, aquí tengo una foto de mi hermana y voy a enseñaros lo que hay dentro ya por atrás tiene así la, tiene tres cámaras, no sé la huella y ya está y no sé qué acabado tiene mi móvil tiene como acabado de vidrio pues ese acabado, aunque no se ve con el plástico y pues nada, voy a enseñaros ahora lo que hay dentro que sinceramente voy a poner grabar pantalla para que pueda grabar la pantalla y os explicaré con qué aplicación grabo la pantalla vale, básicamente, creo que está grabando la pantalla, no estoy segura pero bueno, esta es mi foto de, en plan, de miniatura de miniatura, no fondo de pantalla, perdón, que es mi hermana pequeña y abajo puse, no cojas mi móvil, thank you y aquí pone 100 pasos porque, no sé y son las 11 y 45 de la mañana, viernes 21 de agosto aquí ya hemos entrado, tengo este fondo que me encanta que es como un mar, lo he sacado de Pinterest sinceramente que no sé, me encanta, que es un color muy suave en plan, si uno pone fotos mías o de mi hermana pequeña ¿qué pasa? que como quería un fondo que sea así como en plan clarito y tal para que se vea las aplicaciones, tal y cual bueno, tenemos como, bueno sin contar esta, tenemos una, dos, tres paginitas y bueno, las de abajo del todo son cuatro que sí, cámara, que nada, que ahí está mi cámara también tengo el chom este, mensajes, llamadas bueno, lo típico, venía con el móvil aquí tengo un optimizador que es para limpiar residuos temas pues para fondo de pantallas que te vienen ahí del móvil, tengo música y vídeo que no los uso en nuestro querido Google y pues nada, aquí en la, como carpetita de Google pues tengo todas las aplicaciones en plan de Google que es algo que no necesito, en plan no lo uso porque suelo usar este, el de fuera tengo Gmail que lo uso en plan, lo veo casi todos los días YouTube, que bueno, si estáis viendo estos de YouTube, vamos Maps Drive que lo uso Play Music que es el que en plan en plan yo escucharía es que no escucho mucho música pero si escucho tengo como canciones en Play Music y tengo en Spotify, aunque en Spotify, no sé en plan tengo en Play Music y en Spotify aunque no uso casi ninguna de las dos tengo Play Music, películas que pues no lo uso, duro que no, tampoco bueno, las demás no las uso bueno, vamos a empezar ya en la siguiente página que es que en la mayoría venía con el móvil, vamos a ver, tenemos el Facebook que ni siquiera hice asesión, no tengo cuenta ni nada calendario, modo fiesta que sinceramente no tengo ni idea lo que es que si ni siquiera me apetece aceptar el Booking que no uso a ver, tengo mi YouTube Studio que es para pues mi canal de YouTube, vamos para ver cuantos pues todo, visualizaciones, comentarios, etc, etc después tenemos AppGallery que tampoco la uso Club que es para nuestro querido hermoso periodo tengo Salud que tampoco lo uso bueno, es que la mayoría venía con el móvil menos Club y el YouTube Studio después tengo Soporte que no se ni que es Amazon que pues no lo uso archivos, pues bueno, básicamente los archivos de todo, que si fotos, que si videos tengo este, que es esto más tarde tengo este como capitales en plan un juego para aprender como las capitales de todo porque es un desastre pero igualmente no sé, tampoco es que lo uso mucho tengo esto que no sé ni lo que es el reloj y en esta carpeta que me venió del móvil están las herramientas tengo esto que es un espejo básicamente, literalmente para verme hermosa, diosa y preciosa cuando estás en algún sitio necesitas verte pues amiga, chica, beque y nada, que aquí se bueno, parece que llevo sombra pero en verdad no llevo ni sombra ni nada ahí tengo el ojo así, no sé no entiendo vale, después tenemos el tiempo que en verdad yo siempre lo uso sobre todo cuando en instituto y tal pues quiero ver si va a hacer mal el día siguiente calor o el día siguiente frío para ver si llevo sudadera o para ver si llevo camiseta porque hay veces que pues es obvio pero hay otros días que dices ese tiempo está un poco bipolar le he puesto a descargar iphone cloud brújula realmente así bueno estas ni las uso calculadora como mucho y aquí tenemos este hermoso correo que no he entrado nunca en plan entra un gmail aquí es que correo es lo mismo que con el vamos, es que yo uso gmail vale y ahora vamos a la siguiente hermosa página que esta es la que más estoy vale estoy moviendo esto mucho es que es en la que más estoy en la que más todo y voy a empezar por pixar pixar es que no sé hablar vale pixar es la aplicación mira aquí no he iniciado sesión pero es que la tengo en el otro móvil en el que cuando estoy grabando y la uso muchísimo para editar fotos en instagram para editar miniaturas de youtube vamos que pixar te sirve para todo incluso para editar tiktoks, videos si quieres hacer lo típico de movimiento súper bonito morado así como este challenge que salió pues no sé también está muy chulo pixar ehh después tenemos instagram que un poquito de spam no hace daño que es una cosa increíble marta díaz pibonazo ehh nada este es mi instagram por si queréis ir a verlo aquí tengo mmm pues fotacas mmm ir a echarle un vistazo ehh en mi instagram como os he dicho que tengo muchas fotos me llamo churuk7 y aquí tengo destacadas para que vayáis a echar un vistazo y todo a todo no sé que esperáis churuk7 bueno y también tengo a ver que más tengo tiktok que bueno os lo voy a enseñar pero subo muchísimos tiktoks en verdad no sé y nada ehh las fotos de perfil he intentado buscar una foto de perfil llamo a una princesa que se parece y me he encontrado y he puesto a esta muchacha que bueno tampoco se parece pero da igual me gusta también ir a seguirme que subo muchísimo contenido justamente subo muchísimo con las luces led para eso las tengo ¿no? ah que no os he dicho como me llamo me llamo churuk7 ehh también spam aquí siempre bueno tengo esta carpeta que es de juegos que tengo como tres cuatro cinco juegos me cuesta hasta contar ya tengo este brain test o como se diga que básicamente es para el cerebro fortalece el cerebro yo que sé es un juego de de pensar un poquito ¿vale? después tengo este que me encanta el roll and dancing estaba en superficie en cuarentena y lo vuelto a descargar el piano de toda la vida que sin más me gusta pero tampoco soy muy buena este que no bichipachán no me gusta mucho y este que lo odio tengo que desinstalarlo vamos a desinstalarlo ahora mismo está burredísimo bueno y después ehh tenemos mi querido whatsapp que tampoco tiene mucho en verdad hay pinterest por favor pinterest eso lo dijo la última vez y lo vuelvo a decir yo puedo estar tres horas aquí en pinterest viendo ehh ideas para hacer fotos que si fondos retros selfies ehh ropa yo que sé estas todas son categorías mías en plan me voy aquí tengo ideas para hacer fotos tengo fondos retros tengo ideas para hacer selfies tengo ropa ehh ropa de verano ehh tree flipping no sé comida vegetariana tengo outfits en plan tengo montones de carpetas ehh no sé fotos maquillaje tumblr make up de euforia uy es que euforia amigo de que yo esto lo guardé hace mil años y ahora no sé en tiktok salto como challenge de euforia y yo es que bueno lo voy a hace mil años no sé aquí tengo pues más maquillaje en plan para hacerme cuando me aburro aquí en verdad no me hago nada peinado es lo mismo aunque no me hago nada bueno tengo mil cosas vamos aquí más peinados tengo millones de listas de reproducción y no sé están ahí después tengo jesse style que ya hablaré un poquito más de jesse style pero es una aplicación que me flipa de ropa y tal en plan están súper chulas las tendencias de ropa las sudaderas en plan es coreana pero hay ropa muy estadounidense si te gusta la ropa coreana o la ropa estadounidense te la recomiendo súper confiable en verdad y no sé ya os hablaré un poquito más pero vamos que es una tienda de ropa para comprar por internet y me flipa básicamente todo esta carpeta que es estudio y organización que básicamente tengo duolink para aprender inglés que buf ni aprendo ni nada pero bueno la tengo ahí tengo el traductor que amiga me sirve de mucho el fotomat que básicamente es una aplicación que si haces una foto a una ecuación de primer grado de segundo grado de tercer grado pues te la resuelve vamos ecuaciones y poco más en verdad pero bueno está bien porque yo soy pésima después tenemos el blog de notas que sinceramente la verdad tengo el blog de notas lleno de mi móvil con el que estoy grabando con este está vacío tengo esto que es como una agenda en el móvil yo amo más las agendas de escribir pero bueno la tengo aquí por si eso porque el móvil lo lleva a todas partes y tal y aquí pondría como cosas importantes tengo es que yo soy muy organizada en plan tengo una agenda para youtube tengo una agenda para university tengo una agenda pues no sé y bueno esa sería la última aplicación de la carpeta de estudio de organización después tengo esta carpeta que es de editaje que es básicamente de editar tengo teza que es para editar fotos en plan super bonita snap es que no se puede usar snap it que también es google snap it básicamente para editar también fotos perquel que también para fotos y vídeos en plan los típicos vídeos de tiktok que haces así como efectazos pues bueno se edita con eso después tengo movizem que es la aplicación que uso para hacer para grabar la pantalla ahora estoy grabando la pantalla con movizem y después tenemos el live drum que ya te digo yo en verdad tengo muchas aplicaciones pero solo uso live drum y live drum y pixar son las que más usan en verdad las demás están ahí por estar y no sé que alguna vez la necesito pues si alguna vez la necesito están ahí vale y nada que movizem lo tengo solo para grabar la pantalla ahora y nada que sin más y vamos a la última carpeta de la última cosa del espera vamos a ver qué mensajes tengo tonterías que vamos a la última carpeta que tiene una casa sonriente porque no sabía ni qué poner que básicamente tengo spotify que lo descargáis solamente para dos cosas primero para una lista de marro una lista de reproducción que como eran esenciales de marro creo que tiene que canciones en inglés que dices marro de mi vida que canciones que vale la descargáis solo para la lista de marro que es esenciales de marro que básicamente tienen canciones que dices amiga yo dónde estaba que no me sabía estas canciones y no sé últimamente me estoy publicando muchas canciones en inglés y marro y el inglés mmm son como el agua y el vaso vamos tienen que estar juntos y nada el agua y el vaso que pésima soy bueno después tengo aquí que le he dado 4 likes a 4 canciones sin más a Selena Gomez o sea que la escuché mil veces y me flipa las canciones de Sia me flipa en plan la de insetable o como se diga y la de sis wolf también es suya y no sé me flipan estas dos me recuerda mucho a originales por eso me flipa y bueno y después tengo snap tube que básicamente es para descargar música en plan para música para descargar música y que se guarden aquí en plan en en play music y también puedes descargar eh canción bueno música la canción es eso mismo que también puedes descargar vídeos en plan para las típicas yo descargo a veces vídeos de música pero con plan con la traducción o con la como si fuera un lyrics vamos o vídeos en plan normal de youtube que hay que tener en galería pues los puedes tener básicamente eso no sé qué más deciros básicamente creo que os enseña automóvil sinceramente no sé si voy a cambiar algo o no porque en verdad el móvil es nuevo sigue teniendo hasta el este de atrás así que nuevecito y nada eh no sé sin más eh hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si no olvides dejarme un pedazo de like no olvides seguirnos en mis redes sociales como instagram y tiktok hoy justamente hoy eh no sé si el día que estaréis viendo este vídeo pero hoy justamente voy a subir una foto de instagram y he publicado tiktoks publico todos los días no sé qué me pasó últimamente que publico todos los días así que nada si queréis echar un vistazo en mis redes sociales como son esas dos eh me llamo churups7las2 y pues nada hasta aquí el vídeo de hoy recordad que os queda todo si a cada uno de vosotros y nos vemos en un próximo vídeo ya sabéis sábados o miércoles a las cinco y media y y y y ¡Suscríbete al canal!